...lo que son las resoluciones a los nuevos jubilados, los nuevos jubilados que bueno, tiene acá Malvinas Argentina y la Argentina, que bueno, gracias a Dios por esta nueva moratoria que se vino llevando adelante desde el Gobierno Nacional, con nuestro Director Ejecutivo, Diego Bossio, que la idea era que pueda venir, pero bueno, debido al tema climático y por diferentes trabajos que está haciendo la Administración, no pudo llegar, ¿no? Así como un montón de gente que seguramente iba a venir hoy y bueno, por el clima tal vez no se pudo acercar. Y también regaron las tarjetas argentas a las diferentes personas que bueno, el correo no llegó a su domicilio y no la pudo recibir, para que bueno, la tengan en su poder y después se evalúen en algún momento si quieren sacar algún tipo de crédito por el programa Argenta y bueno, cuando se deciden, la pueden usar. Que se queden tranquilos, que lo comenten con demás beneficiarios que cuando le llegue, que la reciban, porque hay gente que no la quiso agarrar en un momento pensando que le iba a generar un costo de mantención, iba a tener que pagar algo. No, es gratuito, ¿sí? La emisión del plástico, que es personal al jubilado y al pensionado de la CES, es totalmente gratuito. Y la verdad que solamente empiezan a pagar cuando se deciden a firmar el crédito. O sea que la pueden tener y en el momento que ustedes lo consideren necesario, si lo necesitan, sacan el turno, van al ANSES, o quedan con turno, mejor para que no tengan un tiempo tan de entrada, lo demás, van al ANSES y hacen el trámite para gestionar el crédito de Argenta. ¿Sí? Con respecto a lo de los nuevos jubilados, bueno, mil felicitaciones a los nuevos jubilados, a ellos yo creo que se merecen un fuerte aplauso. A nosotros la verdad que nos ponen muy contentos y lo que nos da satisfacción de poder trabajar en el ANSES, en la administración pública, bueno, poder hacer estas cosas, ¿no? Entregarle a cada nuevo beneficiario su resolución de cobro, o sea, porque cuando la Presidenta de la Nación sacó este proyecto de ley de la nueva moratoria, incluyó a mucha gente que, bueno, tal vez ha trabajado toda su vida y los empleadores no le hicieron los aportes, o las amas de casa también que han trabajado toda su vida en su casa, criando a sus hijos, que no es una tarea fácil, formándolos y ocupándose de su hogar, del sostén familiar, y bueno, que tengan la oportunidad de poder jubilarse. Por eso cuando muchos dicen, no, son jubilaciones truchas, no le den bolillas, no le den bolillas porque esto es un derecho, y la verdad que, desde el Estado Nacional, en su gran punto y en el pequeño aporte que hacemos en la escala de diferentes funcionarios, o sea, lo que nos respecta a nosotros y a Diego Bossio y a la Presidenta igual, es un Estado de Derecho y lo que se hace es reivindicar los derechos de las personas. Es por eso que, bueno, nosotros lo hacemos con alegría, con amor, y por eso nos pone muy contentos de poder llevar adelante lo que es la entrega de resoluciones de nuevos jubilados. Particularmente acá en Malvinas Argentina, en este mensual de enero, o sea, tenemos 457 nuevos jubilados, pero esto viene ya a partir del mes de noviembre, o sea que ya tenemos más de mil, mucho más de mil hemos superado, los mil nuevos jubilados de la nueva moratoria, la verdad que mucha gente más se va animando a hacerlo solo, esa es la idea, que lo puedan hacer solos, sin abogados, sin gestor, intermediario, que les tengan que pedir dinero o cambio después porque es algo que le corresponde a la persona solamente. Así que bueno, no quiero hacer mucho más largo esto, la verdad que la idea era saludarlo, entregarle la resolución, felicitarlo, entregarle la sargenta, nos quedamos después para cualquier duda o consulta que tengan personal, después entregar todo, nos vamos a quedar igual, así que quédense tranquilos, es la responsabilidad que tenemos nosotros como funcionario público, y bueno, es la idea de tomarnos el tiempo para explicarle a cada uno las diferentes consultas que tenga, porque para nosotros ninguna consulta es tonta, ¿sí? O sea, todas son importantes, y la idea es que cada uno pueda saber, pueda aprender, y también lo pueda trasladar a otra persona, ¿sí? Así que bueno, mil gracias a todos, y bueno, vamos a empezar a entregar lo que son las resoluciones de los nuevos ciudadanos. Gracias.